Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano lograron en zona rural de los municipios de Tibú y Eltarra desmantelar dos laboratorios para la producción de sustancias ilícitas y una refinería ilegal de insumos pertenecientes al Grupo Armado Organizado ELN. Las operaciones permitieron hallar en las veredas Aire Libre y Guachimán, en jurisdicción del municipio de Tibú, dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, avaluados en aproximadamente 16 millones de pesos. En el lugar, los uniformados incautaron gasolina sin refinar, 290 kilogramos de base de coca en proceso y 55 galones de pasta base de coca. Paralelo a estas acciones, en la vereda del diviso municipio de Eltarra, fue localizada una refinería ilegal de insumos para el procesamiento de drogas. En el sector se encontraron 1.615 kilogramos de insumos sólidos y 810 galones de sustancias líquidas.